Cada mamá pone su toque personal en todo lo que hace. Por eso creamos Toques de Ensueño, el nuevo perfumador de ropa con fragancia concentrada y microcapsulas que se agregan en el ciclo de enjuague para dar más aroma a tu ropa por mucho más tiempo. Dale a tu familia tu toque de... ¡Ensueño!